¡Mira, llegó un e-mail! ¡Uy, cuánta modernidad! ¡Me encanta! ¡Mucho, mucho! Mira, dice, Hola, soy José Luis de la Torre. Hola, mi nombre es José Luis de la Torre, tengo 45 años, nací en Tijuana, Baja California, y soy mecánico de transmisiones automáticas. Renta un local donde tenemos un taller, pues ahí me ayudan toda mi familia. Yo escribí a Tumaburros, para ganarme los $12,800 para poder dar el enganche de nuestro negocio. Sí, ahí está. ¿Quién es? ¡Estamos tocando acá! ¡Ah, llegó Tumaburros! ¡No, no, corre! ¡Contestaron tu veo, gordón! ¡Ya llegó Tumaburros! ¡Ya llegó Tumaburros! ¡Hola, cortajona! ¡Wow, no lo puedo creer! Tumaburros está aquí en la casa. ¡Qué bárbaro! ¡No, vamos a jugar! ¡Eres la pura botana, mi querido José Luis! ¿Cómo no va a ser con esta alegría que nos recibieron la música hermosa? Sí, sí, de primer mundo, de primer nivel, cafecito buenísimo, riquísimo, se los agradecemos. ¡Qué rico! Pero qué manera de tocar el piano, mi amor, ¿eh? ¿Cómo se llama usted, jovenazo, pianista? Antonio, ¿qué tipo de música les gusta tocar? Ah, normalmente canciones así de Orpesta o canciones populares, así. Ah, canciones de música popular o música clásica. ¿Como cuáles? A ver. Ah, digamos la de Stay With Me, la de... Ah, sí, sí, sí. ¿Tu nombre preciosa? Elizabeth. Elizabeth. Antonio. Alejandro. Alejandro. José Luis. José Luis. Igual que el papá. Igual que José Luis. Ese es muy bonito porque dice uno, si no es mi hijo, es mi tocayo. ¿Están listos para jugar? Sí. ¿Están listos para contestar tumbaburros? Sí. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué pasa, el podio? ¿Qué pasa, el podio? Bien. Ya está llegando el podio a la casa. Pues ya estamos aquí, José Luis. Ya la hora de la verdad es esta. Aquí tengo un billetito que todo el mundo ha despreciado quién sabe por qué, pero son 50 dólares. Por 50 dólares tú me tienes que contestar algo simple. ¿Cómo él se le llama al doctor de los animales? Estos 50 son míos. Tiempo. Tiempo. ¿Veterinario? ¿Veterinario? Se llama Roberto Pérez. Pero sí es veterinario, claro. Se llama Roberto Pérez. Me va a salir con el chiste. A mí me viene este. Es para que te relajes, José Luis. Sobre. Tranquilo. Aquí viene la pregunta que no voy a hacer de broma, que voy a hacer totalmente en serio. ¿Te quedas con 50 dólares o juegas por 100 dólares? No me juego por 100. Eso, esos son los hombres que a mí me gustan. Bueno, no, 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 que me caen bien. ¿Cómo que te gustan los hombres, amigo? Así se hacen los chismes. No, 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 es que me caen bien. Ah, ok. Son 100 dólares. ¿Te gusta la televisión? Sí. ¿Eres fanático de Estrella TV? Porque ves Estrella TV todos los días porque estamos en Dumbaburros que está por Estrella TV porque vemos a que no puedes Estrella TV y seguramente ves a Platanito. A Platanito, sí. Platanito, los programas más chupoclos que hay aquí en Estrella TV. Dime tú. Ándale, ándale. Ándale. Entonces, qué bonito. Vamos a Platanito. Dime tú cómo se llama el patiño de Platanito en Noche con Platanito. Ay, güey. Ay, señora. Platanito, chúpame los kiwis. ¿Villalpando? Bueno, regularmente no le llamo a Villalpando. Le dicen, desgraciado, ven acá. Sí, pero sí es Villalpando. ¡Claro que es Villalpando! ¿Te quedas con 100 dólares o juegas por 200 dólares? No, juego por 200. ¡Eso! Juega por 200 dólares. ¡Cien y cien son 200! Y como su historia de amor es un cuento de hadas. Esco. Por 200 dólares, dime, ¿en qué cuento de hadas el personaje principal pierde una zapatilla? Es el cuento favorito de mi niña. ¿Y qué cuento de hadas? 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 ¿Y qué cuento de hadas en un programa en español? ¿Cinderella? ¿La Cenicienta? ¿La Cenicienta? ¿La Cenicienta? ¿La Cenicienta en español o en inglés? No, la Cenicienta. Digo, porque de las dos formas es correcto. Entonces, está bien, ¿no? ¡Ahí está! ¡¿Qué cuento de hadas? Otro poco me dice, ¡¿La Cenicienta?! ¡¿La Cenicienta o la Cenicienta?! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡ maya! Gracias por ver el video.